Buenas tardes Comunidad Sananterana desde la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte les informa a todos los estudiantes que fueron inscritos en el Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba que este sábado 5 de agosto inician las clases en la Escuela Miguel Antonio Caro en dos horarios de 7 de la mañana a 11 y 30 y de 1 y 30 a 5 y 30 entre jueves y viernes se les está informando en qué jornada quedaron ubicados. Estos estudiantes fueron focalizados inicialmente teniendo en cuenta los cinco mejores resultados en las pruebas IFES del año 2022. Los estudiantes restantes fueron ubicados apoyándonos en los profes de inglés los cuales nos ayudaron a focalizar los estudiantes que muestran gusto por esta asignatura teniendo en cuenta que los jóvenes que van a hacer este curso lo aprovechan. Entonces por eso tuvimos en cuenta el gusto por esta asignatura. En el sector turístico también fueron escogidos 30 estudiantes para un total de 120 jóvenes que se van a beneficiar con este gran convenio que hay que resaltar el apoyo de la Administración Municipal a este convenio que no solamente es la matrícula sino el módulo de inglés que también va a donar. Entonces jóvenes no es más sino pedirles que por favor aprovechen, aprovechen este curso. Es una gran oportunidad para ustedes y para el municipio de San Anteo.